El día de hoy, en otro capítulo de qué barato es comer en España, hemos pedido por Uber Eats una hamburguesa por un euro de la empresa TGV. Vamos a ver qué tal que nos llega y qué tal está de sabor. La va a probar nuestro compañero Leo, que está en la cámara. Así que ya lo vemos. Bueno, ya ha llegado. Vamos a esperar que suba el repartidor. Perfecto, vamos allá. Gracias. Ok, aquí está. Vamos a ver qué tal con nuestro compañero Leo, esta hamburguesa del TGV por un euro más el envío. Ok, la vamos a dejar por aquí y ahora corto porque voy a coger yo la cámara. Ok, aquí tenemos entonces nuestra hamburguesa, nuestro compañero Leo, gerente de marketing. Hoy le ha tocado comer con un euro. Vamos a ver qué tal se le va. Ok, Leo, a ver, cuéntanos. Ok, es como un unboxing del... Correcto. Un unboxing del burger del TGV. Vamos a ver. Suelen ser hamburguesas muy sencillas. En este caso, bueno, una hamburguesa costó un euro. Su cajita, su empaque. ¿Está bien el empaque allí? Sí. Acércalo porque como no estás tú, nos toca a nosotros acercarnos. El empaquete, todo lo que esperas de una gran burger está en tus manos. A nivel de presentación está bastante bien. Esta es la hamburguesa. Es súper sencilla, pequeña, pero también tomemos en cuenta que costó un euro. Normalmente el precio de esta hamburguesa suele ser 5.50, 4.50. El gancho que tienen ellos y que lo hemos conversado en otros vídeos es que el TGV suele poner promociones de dos por uno los días jueves y domingos. Correcto. Atraen un volumen alto de clientela esos días y me imagino para compensar los días que no traen volumen directamente local, pues se encargan de captar audiencias nuevas por el delivery con estas promociones como el euro. Ok. Mientras las pruebas yo quiero comentar. Mientras yo la prueba y evidentemente no puedo hablar porque estoy comiendo, yo les voy a contar. Personalmente yo consumo TGV los días jueves y domingos. Para mí, honestamente, el precio correcto de la hamburguesa es el dos por uno. Al día fuera del dos por uno no me parece compensado. Y quiero aclarar también el hecho de que estemos probando esta hamburguesa para nada. Lo estamos recomendando como franquicia porque según nuestra experiencia y nuestro análisis no es de las franquicias más competitivas o de las opciones que consideramos más interesantes. Ojo con eso. Una cosa es que lo probemos como consumidor, como aprovechar una oferta de un euro y tal. Y otra cosa es que te digamos que tal. Otro detalle. La hamburguesa tiene una característica muy especial. Muestra un forro grosor de la carne. No sé exactamente, pero eso debe estar en torno a unos 120 gramos o así. Algo así es en aplicación. 120, 130 gramos de carne. Y el pan es brioche. Es un pan como de mantequilla. No es el típico pan de hamburguesa este blanco. Es un pan de mantequilla más suave. Mucho más suave. Con la mancha. Correcto. Lleva lechuga, lleva tomate, lleva queso y lleva la salsa especial de ellos. Una cheeseburger tradicional. La verdad que está buena. Ok. Por tamaño. A ver, yo opino igual que Gabriel. Soy de, ha sido de dos por uno porque, a ver, depende de la persona. Con una persona de mi contextura a lo mejor. Con una sola hamburguesa de estas no se va a llenar. No obstante, está buena. Y aprovechando el momento de comer por un euro, pues está bastante bien. Los vegetales están muy frescos. La carne cumplieron el aspecto de que la pedí en término medio. Y, en efecto, la carne está muy bien cocida en término medio. La hamburguesa está muy buena, la verdad. Ok. Pues ya lo saben. En España hay veces que puedes comer con un euro, como es este caso. Próximamente les traeremos otros productos de otras empresas. Síguenos, deja tus comentarios, comparte y pregúntanos todo lo que quieras saber que queremos ayudarte. Somos Coenegir. Somos Coenegir. Somos Coenegir.